La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nadie había osado ir antes. Ya fuera en las montañas alpinas o en los cielos, encontramos la manera. Decían que sería la guerra que acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si habrá algo que ponga fin a la ambición humana y a nuestro afán de destrucción. La guerra nos afectó a todos. ¿Está usted ahí? Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. ¡Vaya! Son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre, tomes el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos, solo un par de días después de cumplir 21 años. El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Eramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. Mientras Mateo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo oyendo esta historia ya temo por usted. Tranquila. Llevaba una armadura. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. ¡No me escapa! 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 ¡Suscríbete! 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 Tras los lanzallamas solo quedaban algunos soldados de infantería. Después, la iglesia sería nuestra. ¡No, marchiamo! ¡Caquete addosso! ¡Artención! ¡Larga el cuerpo, soldados! 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 ¡Suscríbete! 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 El único modo de garantizar la seguridad de mis hombres era volar el camión. ¡Suscríbete! 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 Fue una de las cosas más impresionantes que vi en la guerra. Pero no había tregua. En el siguiente cerro podía haber un cañón antiaéreo derribando nuestros aviones. Era mi siguiente objetivo. ¡Suscríbete! El cañón lo controlaban soldados austro-húngaros. Tenía que derrotarlos para poder usarlo. El cañón lo controlaban soldados austro-húngaros. El cañón lo controlaban soldados austro-húngaros. La cañón lo controlaban soldados usados. ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjese! Acabé con todos ellos, pero entonces escuché un sonido que nunca olvidaré. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos Tenía que derribarlos No teníamos refuerzos Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance Y yo habría perdido a Mateo Tras los primeros derrimos, empezaron a apuntarme Pero tenía que defender a Mateo Tenía que aguantar Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos Tenía que derribarlos No teníamos refuerzos Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance Y yo habría perdido a Mateo Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme Pero tenía que defender a Mateo Tenía que aguantar Mejor estaba ¿Aún estabas seguro tras la armadura? Claro, claro. Nada habría podido rayarla. Entonces, los aviones miraron bruscamente. ¡Gracias! 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 Cuando me levanté, pensé que había muerto y que estaba en el infierno Volaron la montaña, nos enterraron y se enterraron ellos Oh, Dios, Mateo Tenía que encontrarlo Así que bajé a aquel infierno No tenía otra opción Tenía que salvar a Mateo Podía estar en cualquier parte Empecé por lo primero que pude ver entre la niebla Eran aliados atrapados en los barracones Tenía que salvarles ¡Ganone cabale! 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 ¡Estamos a riparo! Los oímos antes de verlos Vehículos blindados procedentes del fuerte enemigo Pero usted ya no tenía su equipamiento Había cajas de armamento enemigo en los barracones Las saqueamos y nos preparamos Había cajas de armamento ¡Ganone cabale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A fuerza de voluntad eliminamos su potencia de fuego. Con los barracones ya a salvo, yo debía seguir. No lo ha dicho. ¿Estaba Mateo en los barracones? No. Me dijeron que su unidad había llegado más lejos. Quería salir de las trincheras con todo mi ser, pero oía gritos italianos. Mis amigos estaban atrapados. Mirar a donde mirara era tarde. Me sentía solo entre fantasmas. Al cabo de un rato no podía ni mirar los cuerpos. Tenía que haber llegado al fuerte. Al ver algunas cosas, tesoro, tenía que convencerme de que no estaba muerto. ¿Qué cosa es eso? Fuego. Por todas partes. Tenía dos modos de entrar en el fuerte. Podía acceder por los túneles subterráneos o dando la vuelta por fuera, por la parte de atrás. Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura. Y así era imposible. Y así era imposible. No. No, no. ¡Lado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 No sabía cómo, pero sabía que Mateo no estaba allí. Sigo recordando lo que vi todos los días. Estaba a punto de dejar de buscar. Deseando que Mateo hubiese escapado. Y entonces... ¡No! ¡No! Él nunca se hizo mayor. Y aquí sigo yo aún. ¿Quién decide esas cosas? Buen cumpleaños, Mateo. Buen cumpleaños, Mateo. Buen cumpleaños, Mateo. Ej Bank. Gracias.